Bueno, antes de que empiece este vídeo con Miguel Serrano, tan esperado, disculpadme porque no ha salido bien el formato. Algo hicimos mal Miguel y yo cuando lo grabamos y vais a ver su cara a partida, porque realmente es el único arreglo que he podido hacer. Meteré fotos, pero tampoco pretendo engañar a nadie, no va a quedar bien en cuanto a formato. De todas maneras, os aconsejo verlo porque vamos a hablar de temas muy interesantes, sobre Spien, sobre el relato antimadridista, que puede haber en América Latina y que tanto sufrís algunos. Lo importante va a ser en este caso creo que la información, no tanto lo bonito que quede. Y nada, os aconsejo verlo y como siempre os digo, apoyar al canal con vuestro like y vuestra suscripción. ¿Qué tal? Bueno, en esta línea de colaboraciones que ya os anuncié, estoy con una persona que me apetecía muchísimo, que lo reclamabais también en el canal, nos lo reclamabais yo creo que ambos, porque es un auténtico crack que afortunadamente se ha unido a la comunidad de YouTube hace poco, pero ya está marcando las diferencias. Miguel Serrano, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Muy buenas Ramón, hablando de cracks, hablando de cracks, que yo en mi canal voy a decir que tú eres uno de los personajes del año. Aunque te ruborice que lo digamos, es verdad. Y hemos hecho ahí fuerza unos cuantos para que esto cale, porque fue así. Y además muchos periodistas, no muchos periodistas, algunos periodistas pensamos que en ese verano, tú nos diste a varios ahí sopas con ondas, ¿no? Y aprendimos de lo que estaba ocurriendo con el tema Messi, con lo cual el crack eres tú, tío. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Mira, Miguel ya adelantó un poco la dinámica que vamos a llevar. Vamos a hacer un poco lo que hago con Iñaki, lo que he hecho alguna vez con Quillo. Vamos a grabar una primera parte, aunque podéis verlas en orden indistinto completamente, donde vamos a hablar un poco de un tema de la que Miguel aborda perfectamente, ¿no? Cómo es ese relato, ¿no? Especialmente en esa parte del mundo donde vive él, ¿no? Y donde tiene que hacer contrafuerza muchas veces, ese relato antimadridista. Y en su canal, pues, hablaremos creo que un poco más de lo que pasó este verano, este año. Y, bueno, ya marcaré la pauta, que está exagerando mucho, evidentemente, ¿no? Bueno, así que, bueno, eso. Voy a dejar el link de su canal en la descripción para que vayáis a ver el vídeo. Y, por supuesto, quedaos, quedaos en el canal. No os confirméis solo con ese vídeo, sino que quedaos en el canal, que os va a merecer mucho la pena. Bueno, Miguel, la verdad es que este es un tema que habríamos tratado en cualquier momento que hubiésemos colaborado, porque es algo constante, es como una especie de gota malaya. Pero, claro, ya los últimos acontecimientos, ¿no? Donde hasta yo me he lanzado ya en ese tema, cuando ya nos han vuelto a meter a Franco en la sopa, ¿no? Otra vez. La verdad es que, bueno, pues hace que este tema todavía esté más ardiente, ¿no? En estos momentos. ¿A qué crees que se debe esto? Bueno, porque vamos primero a las causas, ¿no? Después veremos qué solución puede haber. Pero, ¿por qué tenemos la sensación los madridistas, o muchos madridistas por lo menos, de que allí en Latinoamérica, sobre todo, el relato es tan anti-madridista, ¿no? Siempre se intenta buscar los tres pis al gato. Yo lo que creo es, por una serie de razones, que se juntan todas y, bueno, generan esta situación. Equipo poderoso de toda la vida, que lo ha ganado todo, y eso genera un cierto, salvo que seas del Madrid o tengas simpatía por él de pequeño, genera o puede generar un cierto rechazo. Esto es tan viejo como el mismo mundo, ¿no? El poderoso, el que lo gana todo, el brillante, pues genera una cierta envidia. Punto número uno. Dos. Todo, la moda, la gran moda del fútbol español en este continente, en el continente americano, tanto Sudamérica como Estados Unidos y la parte hispanohablante de Estados Unidos, digamos que se engancha mucho al fútbol español a partir de Guardiola, Mourinho, Cristiano, Messi, ¿no? Y entonces se forma ahí una especie, se genera un relato de buenos contra malos, ¿no? Y, bueno, y esto es así, y esto ha ido creciendo como una bola de nieve. Esa es otra. Y luego la desinformación. Desinformación que viene generada por relatos interesados desde Cataluña, desde hace mucho tiempo, con relación, por ejemplo, a lo que pasó durante la dictadura y esos favores que dicen ellos que le hizo el gobierno de Franco al Real Madrid cuando es completamente lo contrario, ¿no? Entonces, tú mezclas estos tres factores y perfectamente generan lo que está pasando en el continente americano en cuanto a la información relativa al Real Madrid de periodistas que o bien están desinformados o bien lo hacen con un interés de desprestigiar al Real Madrid o bien las dos cosas, ¿no? Claro, porque de las tres causas que das, que yo creo que es claramente las clavas, la primera es la que no nos debería preocupar sino en orgullecer. Es decir, oye, a lo grande se le odia más muchas veces por envidia. Es un sentimiento muy humano que en realidad es de profundo respeto y dignificación de ese grande, ¿no? Es decir, cuando yo odio mucho a alguien porque gana siempre o porque gana casi siempre y porque es muy grande, lo que en realidad le estoy diciendo es te admiro, ¿no? Te admiro, lo que pasa es que lo focalizo de esta manera. Pero claro, las otras dos son más preocupantes, ¿no? Porque nacen un poco de la desinformación o del control del relato, ¿no? Y bueno, puedo entender que en esa época de Mourinho o Guardiola se vendiese esa polarización. Creo que funcionó a nivel periodístico muy bien eso, ¿no? El problema es que se hizo una cosa de buenos y malos y no tanto y no se valoró de una forma algo más ponderada. Pero claro, esta tercera parte, que tiene que ver un poco con la historia del Madrid mal contada, la historia también de España mal contada, ¿hasta qué punto crees que el Madrid no puede tratar de mejorar las cosas? Es decir, Madrid es el bicho más grande del mundo a nivel deportivo. Me da la sensación a mí a veces, lo he trasladado ahí dentro alguna vez, oye, no estáis abandonando demasiado una parte del mundo que es enorme, que donde hay muchísimos madridistas, hay, vamos, una afición loca por el fútbol, un mercado importante también a nivel económico, ¿no estáis abandonando el relato a quien no os quiere nada? Eso te iba a decir, que tú conoces ahí más gente dentro del club, imagino que ellos, yo por lo que he podido ahí un poco testar, lo que me llegan a contar es que, bueno, no nos vamos a preocupar por lo que dicen dos o tres periodistas desinformados, pero claro, no son solo dos o tres, son bastantes y que gota malaya, como dices tú, y un poquito granito de agrena y granito de arena, terminan haciendo una playa y al final son muchos periodistas de medios importantes, entre ellos el más importante a nivel continental en cuanto a la información deportiva, que es ESPN, que están soltando este tipo de informaciones constantemente, pues caramba, al final no son dos o tres periodistas desinformados, es un problema ya de, ojo, hay que diferenciar ESPN en inglés de ESPN en español. Yo por lo que escucho, sí, 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 yo lo que escucho en ESPN en inglés y tengo compañeros ahí, excompañeros de Bienesports que ahora trabajan en ESPN, es otro mundo distinto. No, 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 es la mayor cadena de deportes del mundo y tienen ese estatus por algo, evidentemente, porque hacen bien las cosas generalmente. Claro, claro. Entonces, ya creo que el Madrid tiene que pasar al ataque, en este sentido, para defenderse, pero defenderse atacando en el sentido de que algo se ha hecho mal durante estos años de contar la historia. Imagino que el Departamento de Comunicación de Real Madrid no tiene ninguna necesidad de contar la historia porque la historia, en teoría, ya está contada, pero cuando hacen tanta propaganda en tu contra, pues tienes que no hacer contrapropaganda, pero sí contar la verdad porque al final hay muchos aficionados en este continente que están madridistas absolutamente desprotegidos y que les duele que se hable así del club y luego estás perdiendo clientes también. O sea, las dos cosas, ¿no? La gente a la que abandonas en cierta forma y la gente a la que no estás ganando para tu causa, ¿no? Aunque el Madrid es tan grande que no necesita ganar a nadie más, seguirá habiendo paradidistas siempre porque es el equipo más seguido del mundo. Pero no sé, entiendo yo que esas cosas hay que cuidarlas. Puedo entender al club cuando te explica aquello de bueno, no vamos a saltar a la mínima cuando un periodista dice esto, ¿no? Pero ya tienen que verlo desde un poquito más arriba y decir, bueno, es que no es solo un ejemplo, es que prácticamente cada semana hay dos o tres ejemplos que pueden hacer mucho daño al Real Madrid si esto se va repitiendo con el tiempo, ¿no? A mí, sobre todo por un tema patrimonial, efectivamente, no es un tema de piel fina, sino de que pierdes clientes, lo has dicho tú, ¿no? O dejas de ganarlo, ¿sabes? Es decir, tú estás, tu marca que es enorme, que es la más grande del mundo, pero estás perdiendo reputación porque otros están contando lo que eres tú, ¿sabes? Allí en Latinoamérica, ¿no? Entonces, a mí me parece un error, sinceramente. Me parece un error porque tiene, insisto, ese impacto económico que me parece decisivo, ¿no? Porque aquí no estamos hablando, ¿no? Evidentemente, casi todos los que estéis escuchando este, viendo este vídeo sabéis a lo que nos referimos, ¿no? Aquí no estamos hablando de que tal periodista diga, oye, el Madrid ha jugado muy mal. No estamos hablando de eso. O sea, a mí eso creo que no menoscaba para nada a la marca del Real Madrid. Ni tampoco estamos hablando que digan que el Madrid tiene suerte. Nos da igual, ¿no? Son opiniones completamente subjetivas, lógicamente, y que obedecen, bueno, pues algo muy puntual. Aquí estamos hablando de que al Madrid se le atribuye, pues esa relación con Franco, ¿no? Y que sale una especie de relación de franquismo con grandeza del Real Madrid con los títulos y se hace una relación también de los éxitos del Real Madrid con los favores arbitrales. Una cosa que es de auténticos locos, porque yo, a esto me enfrento en muchas tertulias, ¿no? Desgraciadamente. El último ejemplo ha sido lo de Casemiro. El Casemiro para mí puede ser perfectamente roja. Perfectamente roja. En la tertulia hablamos solo de la roja de Casemiro, no hablamos de los penaltitos, como diría Ancelotti, que hubo. Correcto. Ya no voy a eso, ¿no? Tampoco hablamos de la roja a Araujo. Tampoco voy a eso. Pero hubo algún tertuliano que me dijo, Oye, Ramón, todos sabemos que si Casemiro lleva otra camiseta, acaba en la calle. Y entonces es cuando yo digo, oye, joder, pues desde 2004 el Madrid tiene más expulsados propios que de los equipos rivales. Correcto. Por lo tanto, esa presunción de que la camiseta influye para que no expulse al del Madrid, sea el del otro equipo, se contradice con los datos. Bueno, pues en cuanto a les dar datos, dicen, no, es que mi sensación es que con otra camiseta acaba en la calle. Sensaciones contra datos, ¿no? Pues esto es el relato también. Sí, sí. Y no solo ocurre en España. Yo en mi canal trato de contar que esto también ocurre aquí, ¿no? Y, bueno, tú lo acabas de definir. Una vez te escuché yo en esta ocasión que dices tú no, pero te escuché en otra ocasión también, bueno, combatirlo. Al final en Radio Marca también, creo que era tu compañero John, ya no me acuerdo el apellido. Y además lo conozco. John Cueva. John Cueva. La Real Sociedad, sí, sí, sí. Correcto, que además es amiguita. Y decía, bueno, cuando tú le contraargumentabas con datos, decía, ya, ya, pero la sensación... La sensación va a ser siempre... Si es que es básicamente eso, ¿no? El relato es sensación. Y el dato son hechos, ¿no? Y entonces... Yo también me ha dado esa sensación de en el partido contra el Cádiz la muy más que probable roja a Casemiro, que si se la saca no pasa nada. Yo creo que aquí el árbitro... No lo discutimos, no lo discutimos. Claro, claro. Pero luego el penalti a Benzema, bueno, es un penalti muy parecido, por ejemplo, al que le hicieron a Lucas Ocampos en el Bernabéu. Si bien el árbitro, que estaba detrás justo de la jugada, vio como Lucas Ocampos, apoyó luego la pierna que en teoría le tocaba a Álava, y pudo seguir, sin embargo se lanzó como un conejo, ¿no? Y en el caso de Benzema no solo hay toques, sino además luego Fali también le tocas, le tocan dos veces, ¿no? Sí. Ojo, ¿qué pasa? Que son penaltitos, son toquecitos, yo trato de ser coherente siempre y decir que pudo pitar penalti perfectamente en el caso de Lucas Ocampos, igual que pudo pitar penalti. Pero claro, si te vas luego a los datos, ves que en 50 y pico jornadas al Real Madrid le han pitado un penal tiene el Bernabéu. Sí, sí. Cuando además goleaba al Celta en un partido en el que ya... Bueno, no, sí, iba 4-2, sí. Claro, entonces tú cuentas esto y te mira como diciendo pero no es posible y algunos, algunos a los que se lo dices ya conocen la información, pero no les interesa decirla, entonces no les pilla, no les pilla desprevenidos, pero hay otros que realmente, oye, y pobrecitos porque igual no están informados, bueno, deberían informarse, pero hay otros a los que les dices esto y dicen, caramba, pues mi sensación es la contraria, ¿no? Bueno, pues eso es básicamente relato y no solo pasa allí en España, sino que pasa también aquí en el continente americano porque no hay más que ver un pospartido de ESPN, sobre todo del Barça y del Madrid y compararlos y te das cuenta que ahí, bueno, para empezar, los partidos del Real Madrid y los partidos del Barça, el tipo que está a pie de campo en el partido del Barça, en ESPN está Moisés Llorens, súper culé, en el partido del Real Madrid suele estar o Martín Einstein, que es muy buen periodista, pero no es madridista, o Rodrigo Faez, que es muy buen chaval, lo conozco, pero madridista tampoco es, vale, entonces, ya comparando eso, ya quien te da la información, ya ves que no estamos, que no estamos en una situación ahí de equiparable, efectivamente, ¿no? Efectivamente, y yo creo que muchas veces la gente, es verdad, que yo lo he percibido en alguna tertulia donde se sorprenden con los datos, y claro, es que todo nace de creencias ya muy arraigadas, es decir, si tú tienes la creencia, porque te lo ha dicho todo el mundo, todo el mundo y todos los medios de comunicación, de que el Madrid siempre ha sido lo favorecido, que el Madrid no se puede quejar de los árbitros, ¿no? Por el señorío, porque ha sido beneficiado, porque en el pasado Franco le regalaba las copas de Europa, ¿no? En Franco que mandaba en Europa en ese momento, debe ser, claro, el tema es que el dato lo puedes más o menos conocer o te lo pueden soltar, pero es tan fuerte esa sensación, es tan fuerte la creencia, ha arraigado de manera tan contundente que yo creo que muchas veces no razonan, no razonan, porque efectivamente, si tú dices en cincuenta y pico partidos le han pita un penalti a favor en el Bernabéu del Madrid, la última conclusión a la que puedes llegar es que al Madrid se le pita casero en el Bernabéu, es la última conclusión, es el equipo que más pisa el área en España y aún así, bueno, pues tiene datos ridículos, el dato de expulsiones desde 2004 es de locos, o sea, es que no es homologable a nada que hayamos visto, a ningún equipo que haya ganado varias ligas en esos años es homologable, entonces, claro, uno de los que me lo decía era Pedro Riesco hoy en la tertulia y claro, le está a punto de decir, pero pregúntale a Ramos, que tú conoces a Ramos, pregúntale a Ramos si la han expulsado, igual de tratado, igual de bien tratado arbitralmente con España, con la que nunca la han expulsado en 150 y pico partidos, o con el Madrid, donde es el más expulsado de la historia de la Liga, ¿no? Correcto. Algo habrá, ¿no? Algún diferente rasero habrá, ¿no? El caso es que, el caso es que, desgraciadamente, arraiga efectivamente eso ahí y no sé, no sé, no sé cómo, cómo se te ocurriría a ti hacer ese contrarrelato, siendo el Madrid, ¿no? Que no puede pasar tampoco a la ofensiva en el sentido de empezar a despodricar de SPN, seguramente no sería inteligente, pero, joder, no sé, no sé qué herramientas tendría el Madrid para llegar a esos sitios y decir, oiga, os voy a contar lo que ha pasado a Madrid. Mira, en cuestión, información sobre el saldo arbitral, al final, si el Madrid se pone a dar los datos, va a parecer que entonces es un equipo llorón con los árbitros, ¿no? Es que muchas veces a Madrid se le mide así, si el Madrid a estos datos que tú estás diciendo y que mucha gente en YouTube y periodistas y no periodistas que tratamos información de Real Madrid en estas plataformas damos, bueno, nosotros lo hacemos de forma independiente, pero sí, y todavía así nos llaman llorones muchas veces y no hacemos más que dar datos, ¿no? Dar información, pero para contrarrestar esas sensaciones que tiene la gente, hay que joderse que en el mundo en el que vivimos hay sensaciones contra información, y muchas veces la información no le gana las sensaciones, pero no solo pasa en el deporte, pasa en muchas cosas, en muchas cosas. Si nos metiésemos en temas de política, pues bueno, bueno, olvídate. No acabamos hoy. Ya te digo. Entonces, ¿qué puede hacer el Madrid en cuanto a esa información? Pues bueno, utilizar, entiendo yo, sin que luego tenga que pedir perdón porque le acusen de llorón, cuando tú das información no tienes por qué pedir perdón, para nada, ¿no? Madrid tiene su medio de comunicación, Real Madrid Televisión, yo la verdad desde aquí, desde Estados Unidos igual lo podría ver, pero no sé qué estarán haciendo en ese sentido para defenderse de este tipo de cosas más allá de que otros lo hagamos de forma independiente, pero en cuanto a la cuestión manipular la historia, no sé, o sea, si mañana el Madrid me llama a decir ¿qué hacemos con esto? Pues desde luego no lo que se está haciendo ahora, que es nada, ¿no? Habrá que hacer algo porque lo que no es normal es que cada día en ESPN principalmente, pero también en T-Ice Sport por lo que me cuentan y en otros canales en Latinoamérica se están diciendo auténticas barbaridades, ¿no? No sé cómo se manejaría esa situación, pero lo que está claro es que en el Departamento de Comunicación del Real Madrid que ya lo conocerán deberán hacer algo distinto a lo que están haciendo. Y una última pregunta, Miguel, porque igual que estamos hablando de un relato antimadredista que yo creo que salta a la vista evidentemente, ¿detectas también un relato filo culé? Es decir, ¿se nos junta el hambre con las ganas de comer? Es decir, porque si fuese neutro en ese sentido, pues dices, oye, pero detectas también ese relato filo culé y qué explicación puede tener, ¿no? Más allá de lo que comentaste Guardiola, que es una época muy determinada, ¿qué crees que puede haber detrás de eso? Pues no lo sé, porque no tiene sentido, o sea, que de repente un argentino se ponga a defender la causa... El tema Messi, a lo mejor, que Messi... totalmente. Yo creo que es Messi, yo creo que todo eso viene a raíz de Messi, ¿no? Porque, caramba, cuando jugaba Hugo en el Real Madrid, la cantidad de argentinos que había en el Real Madrid, la cantidad de, bueno, iba a decir mexicanos, no muchos, hubo el más importante en su día, no sé, no tiene sentido, yo creo que es una moda que viene de Guardiola y esa polarización de buenos contra malos y la presencia de Messi y luego el tridente sudamericano y un montón de cosas que han hecho que, chico, pues la nueva generación de periodistas, bueno, y ni la nueva, ¿no? Porque los que han dicho últimamente barbaridades no son tan milenios. No, 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 yo peinan caldas a algunos. Claro, exacto, entonces, pero bueno, pero se han creído esa información interesada que salió en su día desde Barcelona para desprestigiar al Real Madrid. Pero sí, está claro que, pero está pasando en España y está pasando también aquí. El Barça, que está hecho un orzorro, ¿no? Hace un partido X contra el Elche, le gana en los últimos minutos por 3-2 cuando le han empatado iba ganando 2-0 y le empataron en un minuto los dos goles y ahora se está hablando de las bondades de chavales que son muy buenos. A mí me gusta Gaby, me gusta Nico, me gusta Pedri, ojo, no digo que no, es una buena generación del Barça que lo tiene que demostrar porque de momento son muy jovencitos, pero dices, chicos, habría que ver al Madrid en esa situación y lo que se estaría diciendo del Madrid, ¿no? Y luego Xavi, Xavi sin haber demostrado nada en el mundo del fútbol como entrenador que a mí me parece que un tipo que jugaba así al fútbol y con esos conocimientos puede ser muy buen entrenador pero lo tiene que demostrar y caramba, es que ves cinco minutos estos canales y dices, bueno, no sé parte de una información objetiva en el sentido de, bueno, vamos a esperar qué nos demuestra este tipo, ¿no? No, no, rápidamente es una entrega a este hombre que dice, no está justificada si no es porque realmente la época de Guardiola con aquel Barça de principios de esta década pasada pues te enamoraba y al final eso se te tiene que notar cuando hablas, ¿no? Y eso es lo que les pasa a estos, ¿no? Exacto, lo que decías, se ha juntado el hambre con las ganas de comer y pues tenemos esa montada, ¿no? Y muchos de nuestros suscriptores nos piden que hagamos este tipo de denuncias de alguna manera, ¿no? Para ver si ojalá se va produciendo un cierto reequilibrio de fuerzas y todo se normaliza un poco. En ese sentido esperamos que la salida de Messi ayude también y que muchos argentinos que parecían del Barcelona pues fuesen realmente solo de Messi, ¿no? Pues muchísimas gracias Miguel, vamos a cortar esta primera parte, recordad que ahora nos vamos al canal de Miguel con la segunda y que, y que bueno, pues dar las gracias a todos, primero a Miguel por haber aceptado esta colaboración y, y nada, que nos vemos muy pronto y que espero que os haya gustado. Y ahora es mi canal, ¿eh? Venga, adiós, gracias a todos. Vamos por ahí. ¡Gracias! ¡Gracias!